Con 74 votos a favor fue aprobada la iniciativa de ley de reforma y adición a la ley de protección de los derechos de las personas consumidoras y usuarios y se estima que con esta reforma el Estado se convierte en consumidor y usuario. La ley deja claramente establecida una dimensión que siempre ha tenido el Estado pero que con objetivos malintencionados han querido distraer de la atención. El usuario es el principal y más grande consumidor y usuario de este y cualquier país del mundo porque el Estado no genera bienes, los adquiere del mercado para la satisfacción de las necesidades de la población. De la ley número 606, ley orgánica del Poder Legislativo y sus reformas, solicitó la comparecencia de la Superintendencia de Bancos y otras instituciones financieras, SIBOIF, del Banco Central de Nicaragua, del Consejo Nacional de Microfinanza, CONAMI, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa. Los diputados opositores criticaron dicha reforma. Señor Presidente, señores diputados, la bancada del PLC manifiesta aquí con mención de la posición de la Asociación de Bancos Privados de Nicaragua, recibida en la Asamblea el jueves 28 de enero de 2021 a las 4 y 50, que no se mencionó en esa última consulta, que se adjunta al presente voto razonado y donde claramente expresa que dicha iniciativa de ley que reforma los artículos 9, 10 y 25, el artículo 54 y la adición al artículo 6, numeral 22, transgreden, como nosotros lo hemos dicho, el principio de autonomía, de la voluntad de los contratos y la libertad contractual, al impedirle a los bancos de manera libre elijan con quién iniciar sus relaciones comerciales. Los diputados no representamos intereses de empresas, ni de grupos financieros, ni de grupos económicos. Y llama la atención que en su voto razonado hacen referencia a incorporar un documento en representación de ese grupo representante del sector financiero. Y recordemos que la constitución política nos prohíbe a los diputados representar intereses de empresas o de grupos económicos, decía. Y pasan textualmente, en su voto razonado, textualmente lo que dice un comunicado de ese grupo empresario. Entonces, creo, presidente, que hay que tener carácter, porque aquí representamos grupos parlamentarios y no intereses foráneos. O sea, los diputados podemos plantear nuestros puntos de vista, nuestros criterios, nuestra opinión, no estar de acuerdo, estar de acuerdo, pero no venir acá a decir voy a juntar un documento externo, aun cuando en la comisión se discutió y en el dictamen se hace referencia a que ese grupo presentó el escrito y se incorporó en el dictamen con sus puntos de vista y ahí aparece en el dictamen. Tras la aprobación de dicha reforma, también se anunció de un proyecto de ley que van a someter a dicha asamblea para regular el interés de las tarjetas de créditos de las instituciones al consumidor. Noticias 12, Darlene Téllez